para esta aventura nos trasladaremos hasta el kilómetro 64 de la panamericana sur en la provincia de cañete al sur del departamento de lima un destino con gran fama ufológico debido al avistamiento de ovnis pero no amigos hoy no hablaremos de este tema en este capítulo exploraremos un destino diferente natural y paisajístico la ruta de hoy es chilca viajeros una aventura más aquí en este su canal en esta oportunidad nos encontramos en el distrito de en el departamento de lima bueno obviamente esta aventura lo empezamos en la ciudad de lima en un viaje de aproximadamente dos horas los buses lo podemos tomar en la misma ciudad de lima con destino al sur del perú estamos en chilca porque vamos a conocer sus principales recursos turísticos nos comentaron que en este lugar hay unas muy buenas lagunas además este destino es conocido por el avistamiento de ovnis eso va a ser la aventura del día de hoy el perú tiene muchos escenarios naturales que esperan ser conocidos y disfrutados uno de estos sitios es chilca que se localiza a 64 kilómetros hacia el sur de lima fue creado políticamente el 2 de enero de 1857 por decreto del gobierno de ramón castillo chilca es un escenario importante para conocer no sólo por el encanto que representa y que se ve incrementado en ciertas épocas del año sino también por la antigua ocupación que presentó y que aún mantiene evidencias de su paso por estas tierras se sabe que fue habitado por los lapas entre los siglos 3 y 4 después de cristo a miren ahí en la plaza principal se aprecia la iglesia de nuestra señora de la asunción construido en 1718 y declarado monumento nacional en 1944 qué les ha parecido este bonito distrito ahora sí nos vamos por el primer recurso turístico nos vamos a las lagunas y bien viajeros en la misma plaza de armas de chilca tomamos la unidad para partir a nuestro destino combis con rumbo a salinas el tiempo de viaje 15 minutos y coste pasaje 2 solcitos viajeros luego de un viaje de aproximadamente 15 minutos desde chilca acabamos de llegar a nuestro destino las famosas lagunas de chilca este recorrido vamos a iniciar por esta laguna conocido como la milagrosa le dicen la milagrosa porque tiene propiedades curativas nada vamos empezamos la laguna milagrosa en la antigüedad fue llamada jorijocha vocablo quechua que significa laguna de oro tiene 145 metros de largo por 70 metros de ancho y una profundidad aproximadamente de 80 centímetros esta laguna tiene aguas mineralizadas de cloruro de sodio sulfato y carbón que cura el reumatismo articular crónico es por tal motivo que es frecuentado por muchas personas adultos mayores y de ahí del nombre de milagrosa justamente por sus propiedades curativas ahora sí viajeros nos vamos a la siguiente laguna vamos solo es cuestión de caminar unos 5 minutos y estaremos llegando a la siguiente laguna la laguna mellicera llegamos a la segunda laguna de aquí de chilca la laguna mellicera vamos nos encontramos en la laguna mellicera los pobladores de aquí de chilca relacionan esta laguna con la fertilidad también nos comentaba que pobladores de aquí de la zona y pobladores de otros lugares han tenido la coincidencia de poder tener de dos hijos a más es por eso que se ha creado el mito de que esta laguna tiene virtudes que cura la productividad efectivamente viajeros cuenta la leyenda que si una pareja desea tener hijos mellizos debe sumergirse en sus aguas a la media noche sus propiedades curativas ayudarán en casos de esterilidad los mellizos que nacen en esta zona son producto de la laguna al menos eso cuenta la leyenda ahora sí amigos nos vamos a la siguiente laguna la laguna encantada continuando con este circuito de lagunas llegamos a la laguna encantada a solamente dos minutos de caminata desde la mellicera recuerde el ingreso a estos lugares es totalmente gratuito estamos en la tercera laguna la una conocida como la encantada los pobladores de aquí de chilca nos comentaban que esta laguna tiene algo de especial nos dicen que esta laguna tiene una energía que proviene de otro planeta así como lo oyes viajero esta laguna es fuente de energía para los objetos voladores no identificados ah la leyenda dice en noches de luna llena aparece una mujer de blanco y se oye una música hermosa mitos del pueblo pero lo que sí es cierto es que la laguna encantada es fuente de propiedades curativas como infecciones tratamiento quirúrgico caída del cabello y mejora de la visión sin duda cada laguna tiene lo suyo la milagrosa mellicera y la encantada sin duda nos dejaron sorprendidos de todas maneras es un destino que tienes que venir en familia ay 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 chay chayara ah cierto nosotros no podíamos quedarnos con las ganas de sumergirnos en estas ricas aguas y aprovechamos el tiempo para hacerlo ya nos conocen y bueno amigos nosotros vamos a aprovechar las propiedades de esta laguna también les cuento que existe este barro negro que abunda en pozas y esta altamente mineralizada protege y revitaliza la piel los visitantes se embadurnan todo el cuerpo y permanecen echados por no menos de media hora para lograr el efecto que desean viajeros les cuento que la laguna milagrosa es un destino recomendadísimo aquí en Chilca ya que tiene propiedades curativas les decía que este barro de verdad es relajante es relajante y muy aparte te ayuda a conservar la piel nada algo más para comentarles esta laguna el ingreso es totalmente gratuito y bueno muy cerca de aquí hay duchas para que puedan poder quitarse el olor entonces si están por lima no lo olviden recomendadísimo la laguna milagrosa además es relajante nada ahora sí a cambiarnos y nos vamos a nuestro siguiente destino si están aquí por la laguna sí o sí amigos sí o sí su helado artesanal helado artesanal sabor a otro mundo qué tal el helado artesanal? riquísimo la verdad que riquísimo y bueno amigos luego de haber disfrutado de esta bonita laguna y haber probado nuestro heladito artesanal nos vamos por nuestro último destino la albopedal ahora sí viajeros ya para finalizar este capítulo visitaremos un destino que no teníamos planeado pero por recomendación nos animamos a visitar nos vamos a los humedales de Puerto Vía acabamos de llegar a los humedales de Puerto Viejo a 10 minutos desde la laguna la milagrosa si bien es cierto no estamos en la mejor temporada de estos humedales pero es muy importante conocerlo está muy cerquita de Chilca entonces con una mototaxi pueden llegar en tan solamente 10 minutos bueno vamos a hacer unas cuantas tomas y ver que podemos encontrar en este lugar los humedales de Puerto Viejo es una zona reservada que se encuentra localizada en los distritos de Chilca y San Antonio dentro de la provincia de Cayenne este fue considerado como zona reservada a partir del año 2008 mediante resolución ministerial los humedales de Puerto Viejo son junto a los pantanos de Villa parte de la riqueza ecológica de la capital en donde asimismo se puede hallar una importante variedad de flora y fauna de la zona en la que se encuentra además de ser un espacio para la migración de diversos tipos de aves jajajajajaja viajeros que hermoso es nuestro Perú Tupananchicam y bueno amigos nosotros finalizamos este capítulo aquí en los humedales de Puerto Viejo de verdad este capítulo ha tenido de todo muy bonito de verdad Chilca es uno de los destinos que me ha que me ha gustado y espero que también ustedes lo hayan disfrutado conmigo será hasta la próxima semana en una próxima aventura en un próximo destino Chau, nos vemos